Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video porque ahora les voy a enseñar a continuación las alineaciones de los test post gran premio de Hungría y bueno, y un gran número de jóvenes talentos buscará destacar durante los dos días de prueba en la pista de húngaro ring y bueno, ahora vamos a ver, bueno en Mercedes estarán George Russell y el martes George Russell y el miércoles también el mismo piloto en Ferrari estarán Antonio Giovinazzi el día martes y Kimi Raikkonen el día miércoles en Red Bull estará el australiano Daniel Richardo el martes y el miércoles Jake Dennis en Renault estará el alemánico Hülkenberg el martes y el miércoles el ruso Marten Arten Markelov en Force India el martes Nicolás Latifi y el miércoles Nikita Mazepin en McLaren estarán tanto el martes como el miércoles Lando Norris en Toro Rosso estará Brendan Harley el martes el miércoles Brendan Harley en la mañana y Pierre Gasly en la tarde en Sauber estarán el sueco Marcus Eriksson y el joven italiano Marco Antonio Giovinazzi respectivamente el martes y el miércoles en Williams estará Oliver Rowland el martes y Robert Kubica el miércoles y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau